Esto es colinabo o colrabi. Se volvió uno de mis vegetales favoritos desde hace unos años, en especial por lo diferente y lo desconocido que es. Es parte de la familia de las coles o bracicas y de hecho es el resultado de la cruza entre el repollo y el nabo. Normalmente se encuentran dos variedades, la morada y la verde, que se usan por igual, pero la paleta de colores del morado no puede más. La raíz se puede comer de mil formas, en crudo porque es crocante y tierna a la vez, a mí me encanta usarla en una ensalada tipo colslo, cortada en tiras finitas y largas, con mandolina o con cuchillo. Va muy bien con manzana. Y en vez del clásico aderezo de mayonesa, prefiero ir con un yogur natural denso, con sal, limón, oliva y alguna hierba picada. El colinabo es un toque dulce y tiene un gusto similar al de un tallo tierno de brócoli. Ponele. Si lo voy a cocinar, suelo hacer una sopa con puerro y jengibre rallado, rehogado con oliva y sal. Una linda versión es una sopita casera de abuela total. Separo las hojas y corto la raíz del colinabo en cubos mega simple y con corazón. Agua y que hierva un rato suave. Y las hojas, que mucha gente en general las tira, las uso como cualquier otro verde fibroso en diferentes platos. Las croquetas para eso me parecen un programón, para aprovecharlas, con cebolla picada y acelga. La croqueta es un producto muy simple en su estructura. Un rehogado de cualquier tipo de verdes, con cebolla, ajo o cualquier vegetar de esa familia. Huevos de campo frescos y un toque de harina para darle estructura. Yo voy mucho con harina de arroz. Sal, pimienta y comino son un clásico para mí. Sartén y ya. Qué hermosura disfrutar del mismo vegetal en formas tan distintas.